Señor presidente, en la declaración se habla de un video ¿Cree que sin violar el debido proceso ya es tiempo que desconozca? Sí, eso, miren ¿Usted ya lo vio, perdón? No, pero sí me gustaría verlo Ahora sí que es como pago por evento Este... Sí me gustaría verlo Porque hay que poner a descubierta toda la corrupción Eso sí ayuda mucho, eso sí me interesa ¿Para qué? Para estigmatizar a los corruptos Porque no es nada más castigarlos Sino que no se repita Prevenir la corrupción Por el daño que causa Entonces eso El triunfar a toda costa sin escrúpulos morales Eso Es el peor de los males Eso lo tenemos que desterrar en México Entonces por eso sí es importante Que se conozca el video Si existe Sería extraordinario que la gente vea Si es sobre dinero Cómo se repartía el dinero Cómo se compraban voluntades Cómo se compraba conciencia Cómo se compraban los votos Para no regresar a lo mismo Entonces yo sí estoy a favor de eso Además He estado preguntando con abogados Y me dicen Que las pruebas De este tipo Parece que no son De tanto valor En los juicios En lo estrictamente legal Pues puede ser que no tengan valor En lo legal Pero en lo moral Son de primer orden Está escuchando ahora El fiscal Digo, se lo van a comentar Ojalá Y lo tomen en cuenta Y es un asunto de Estado Pueden Los constitucionalistas Los abogados Pueden Buscar la forma Este Sin violar el llamado Debido proceso O decir Ni modo Este Esta prueba Que no tiene mucha importancia En lo legal Si es Muy importante Para la purificación De la vida pública De México Que al final Eso está por encima De Cualquier Procedimiento Legal Es lo mismo No Porque se Tiene que optar A veces Se Tiene que tomar Una decisión La política Es optar Entre inconvenientes Entonces A ver El derecho O la justicia Es Conforme al derecho Y al mismo tiempo Se logra el propósito De hacer justicia Mejor